Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más de IOTA 3.0. Bueno, en esta oportunidad me encuentro en las oficinas de una de las exchanges más importantes en Latinoamérica, MFX, y vamos a tener la oportunidad de conversar con Julio Vásquez, que es director comercial de este exchange. Gracias primero Julio por brindarme unos minutos de tu tiempo para hacerte preguntas bastante puntuales sobre el exchange. Y pues a todas las personas que están interesadas en poder hacer pruebas, hacer test y también un poco interactuar con esta plataforma, vamos a hacer las preguntas a Julio para que un poco nos pueda dar un panorama de lo que es MFX. Entonces, bueno Julio, muchas gracias, bienvenidos a IOTA 3.0. Y la primera pregunta que yo te quería hacer es que una breve historia sobre el exchange y también un poco que nos cuente acerca de ti. Claro, mira te comento, MFX Broker es una plataforma de intermediación digital. Nosotros tenemos más de 5 años en el mercado. Iniciamos comercialmente hablando como Millonarium FX y hemos ido evolucionando. Este año estamos haciendo un relanzamiento a todo Latinoamérica, ya con el nuevo logo de MFX. A través de la plataforma tú puedes comercializar a través de productos de Forex y CFDs de índices, acciones, criptomonedas, commodities y metales. A través de vehículos, repito, de CFDs con apalancamiento. Lo que buscamos es brindarle este acceso con una plataforma confiable, con las mejores condiciones de costo para que más personas puedan operar y sacar de beneficio al mercado. Ok. MFX, Julio, ¿dónde las operaciones de este broker, dónde comienzan? Y actualmente, ¿en qué países se encuentran operando? Ok. MFX empezó acá en Perú. Teníamos nosotros una inscripción acá en Perú. Hemos buscado tener registros ya internacionales para poder apelar con las mejores regulaciones y poder hacer este relanzamiento a nivel Latinoamérica como mercado puntual. Estamos ya en Montenegro registrados. Tenemos oficinas acá en Perú, también oficinas en México y en un corto tiempo vamos a estar abriendo oficinas en Argentina. Ok. Listo. Quisiera, Julio, que nos puedas charlar un poco acerca del apalancamiento. Este tema del apalancamiento es muy importante. Tiene sus pros y sus contras, de hecho, que muchos ya conocerán. Y quería que un poco nos brindes información de cómo manejan el tema del apalancamiento en su broker y los tipos de apalancamiento. Cuántos tipos de apalancamiento tienen, ¿no? Ok. Sí, claro. Te comento. El tema de los CFDs, o sea, contratos por diferencia, siempre son un vehículo que tiene de por sí ya un riesgo por el apalancamiento que incluye, ¿no? Es importante siempre entender que en el tema de apalancamiento, si bien implica un riesgo, también implica una gran oportunidad, ¿ok? Siempre y cuando uno tenga el conocimiento necesario, la experiencia necesaria y, sobre todo, criterios de algo muy importante, que es la gestión de riesgo. El apalancamiento lo que te permite, puntualmente, es poder invertir poco dinero para poder operar como si tuvieras mucho más dinero, ¿no? Es decir, invertir 100 dólares, una cuenta de 100 dólares y colocar un apalancamiento de 1 a 100, es decir, le estás dando a tu cuenta un apalancamiento o un poder operativo de 10 mil dólares. No, ¿y eso 10 mil dólares para qué? Para poder operar en cualquiera de los activos que tenemos en la plataforma, ¿ok? Siempre considerando el tamaño de contrato de cada activo. Ahí viene el segundo apalancamiento, que es el tamaño de contrato del propio activo. Es decir, por ejemplo, en Forex, el apalancamiento de un tamaño de contrato completo, o un lote como se le llama, son 100 mil unidades de la moneda. En el caso de criptomonedas, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, el tamaño de contrato es 1, porque si operamos un tamaño de contrato completo, o un lote, estamos comprando el precio completo de Bitcoin. Y así con cada uno de los activos que tenemos en la plataforma, cada uno tiene un apalancamiento o un tamaño de contrato distinto. Ok, ok, Julio. ¿Cuántos ahora mismo en MFX, hasta cuánto uno se puede apalancar, no? Ok, en cuenta, estamos apalancando hasta 1 a 500. Ok, hasta 1 a 500. Perfecto. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, yo quería preguntarte sobre el tema de la proyección que tienen en cuanto a activos. Han decidido, ahora mismo que acabamos de venir de la Blockchain Con, acá en Perú, realizado en la ciudad de Lima, se ha hablado mucho sobre el tema de agregar activos, ok, en este caso las criptomonedas a las exchange. ¿Ustedes, aparte de Bitcoin, están operando o van a, digamos, agregar algunos activos criptográficos a la plataforma durante estos próximos meses o años? De hecho que sí, tenemos un plan bastante atractivo para agregar más criptoactivos dentro de la pasarela. Hablamos de criptomonedas a través de contratos de CPD. Ok, ahorita actualmente tenemos aproximadamente 15 activos y queremos ampliarlo por lo menos a unos 30 en un mediano plazo. Por eso, esto depende principalmente de poder identificar cuáles son las criptos con más volúmenes de transacción. Porque hay que tener en cuenta y obviamente hay que conocer que cuando hablamos de un broker de CFS, lo importante es que el activo tenga volumen de transacción para que este sea conveniente colocarlo en la plataforma. En el caso de algunas exchanges que tienen criptomonedas mucho más amplias, generalmente se utilizan para poder comprar y holdearlas. En este caso, lo que buscamos es que la gente traíde, opere, compre ventas, realice compres y ventas en corto plazo para así darle más volumen también y atraer más activos, en este caso de monocriptomonedas. Ok, ok. ¿Tienes alguna cifra ahora que nos puedas dar de cuánto volumen está operando el exchange cada 24 horas o cada mes? ¿Esa info es viable o no se puede divulgar? En este caso no, porque es totalmente distinto a la medición que, por ejemplo, puedes tener en CoinMarketCap o cualquier de estas exchanges que tienen volúmenes mucho más detallados. En el caso de CFDs depende mucho de los proveedores, depende mucho en sí de las conexiones que tienes como broker. Y la información que tendrías sería muy limitada a las redes con las cuales trabajas. Ok. Otra consulta que yo te quería hacer y que es la, digamos, la piedra angular o el talón de Aquiles de muchas exchanges a nivel mundial era el tema de las regulaciones. Sabemos que, pues, durante estos últimos años ha habido muchos golpes en varias casas de intercambio y quería un poco que nos puedas aclarar este punto, ¿cómo le va en tema de regulaciones a MFX? Si tienen algunas regulaciones que ya han hecho o empresas auditoras, ¿no?, que actualmente están trabajando con ustedes. En este caso, para ser totalmente transparente, MFX en la actualidad no cuenta con una regulación como con nombre propio. Y esto, porque es importante entenderlo, porque en la región no existe aún alguna entidad que regule el mercado de derivados financieros o CFDs. Si vemos desde México hasta Argentina, no hay ninguna. Y la mayoría, las más cercanas son, por ejemplo, las de Estados Unidos para el territorio, obviamente, norteamericano, las de Asia, las de África, las de Europa, pero estas aplican para la región en la cual está constituida el broker. Es decir, Europa aplica la ECMA y obviamente el CFA, pero para brokers que tienen presencia dentro de Europa. En el caso de Oceanía, la de Australia, y así cada una. Y es por eso que la mayoría de brokers, cuando entran a Latinoamérica, terminan registrándose en paraísos fiscales. Y lamentablemente eso, y es un poco para conocimiento de todos, no aplica para los demás territorios ajenos a donde esté ubicado físicamente el broker. Entonces, lamentablemente, en ese sentido, las regulaciones por esa parte del mundo aún no existen. Más, eso no quiere decir que nosotros no estemos estructurados de forma tal que nos permita tener o aplicar alguna regulación. El tema de cuentas segregadas, el tema de trabajar con una plataforma confiable, como MetaQuotes, en este caso Meta3 y 5, no una plataforma propia. El tema de tener toda esta estructura, lo cual simplemente nos prepara para estar listos a aplicar alguna idea. De igual manera, estamos preparándonos para poder aplicar a una regulación de Shale, no recuerdo el nombre, que nos permita poder tener este respaldo, que quieras o no, algunas personas dentro del mercado lo solicitan. Pero sí, y solo sí, tengamos el conocimiento de hasta dónde aplica una regulación, ¿no? Y cuánto vale o qué es lo que realmente te brinda una regulación de este tipo. Ok, ok. Acá, a raíz que nos mencionas, se me viene una pregunta a la mente, es, por ejemplo, muchas personas que actualmente nos escuchan a través del canal, son de Europa y tienen, pues, brokers europeos. Entonces, mi pregunta aquí es, si yo soy de Europa, por ejemplo, de España, y quiero utilizar MFX, ¿habría algún tipo de impedimento, o me refiero al tema de pagar impuestos, o cómo manejan ese tema, el tema de registro y todo ello, ¿no? De creación de cuenta. De que de poder registrarse, pueden, de poder operar, pueden. Lo único que tiene que ser consciente esta persona o estos inversores, es que tengan conocimiento de las regulaciones o las restricciones que pueden tener, principalmente por control tributario de su país, ¿no? Es decir, como estamos hablando de brokers digitales, tú puedes abrirte una cuenta sin ningún problema. Es más, tenemos muchos clientes de España y de Portugal que se abren cuentas aquí por el tema de apalancamiento, porque en Europa ya están mucho más estrictos y, digamos, te reducen el apalancamiento de contrato, te reducen el apalancamiento de la cuenta. Y lo que ellos buscan es más bien aprovechar el apalancamiento para poder capitalizar un poco más. Entonces, de poder pueden, lo único que tendrían que tener en cuenta es el medio en que van a fondear y el medio en el que van a retirar, para que este no entre dentro de su control tributario principalmente, ¿no? Ok. ¿Ustedes aceptan actualmente criptos, USDT, USDC, para poder fondear o solamente fiat? No, aceptamos criptos, Bitcoin, Ethereum, USDT, tarjeta de crédito débito, transferencia bancaria y billetera como screen. Ok, perfecto. Hay un plan que, bueno, para las personas que nos están escuchando, MFX estuvo como uno de los speakers. También brindaron un workshop bastante interesante sobre criptomoneda. De hecho, compartiste también una lista de algunos activos que son interesantes para poder holdearlo. No ve, iba a participar, te cuento, en esa lista porque me parece también que sí vi, Graph, creo, me parece, que es un token que vi, que utiliza una tecnología que es DAG, bueno, es diferente a blockchain, pero iba a intervenir, como el canal tiene una criptomoneda que es IOTA, que es el tema del internet de las cosas, te iba a decir, oye, ¿por qué no has incluido ahí IOTA, no? Pero, bueno, no venía el caso. Pero la pregunta que, a donde quiero ir, es, me pareció muy buena una cosa que tú mencionaste y que está haciendo actualmente el broker y es el plan educativo. Sí, es algo en lo que yo me enfoco aquí en la comunidad, es agregar valor, educar al ecosistema, porque tú ahora mismo has hablado del tema, por ejemplo, del apalancamiento. Y muchas personas probablemente estén diciendo, oye, no, que el apalancamiento es mucho riesgo, que no, es para quemar cuentas y sobre lotearse, etcétera, etcétera. Pero es por el mismo hecho de que las personas no están educadas y no tienen la información correcta. Por eso hay un plan educativo de MFX que me gustó, que mencionaste en el workshop y también quería hacerte esa pregunta, que nos cuentes un poco de qué se trata este plan educativo que tiene el ECHEM y, bueno, las aristas principales que nos puedas mencionar, ¿no? Claro, de hecho, como bien lo mencionaste, lamentablemente en la industria tenemos, sí, brokers que podrían tener muchos más años de existencia. Hay que tener en cuenta que este mercado existe desde los 80. No es una novedad, pero para Latinoamérica es algo relativamente nuevo. Entonces, tenemos brokers, sí, mucho más avanzados tecnológicamente, más automatizados y demás, pero es que no agregan lo importante que es exactamente enseñar a qué estás ingresando. Como MFX, como brokers, lo estamos planteando dentro de este relanzamiento, es poder brindar educación, conocimiento para que la comunidad crezca, para que nuestros clientes crezcan, porque en sí, mientras más personas conozcan de esto, como bloque en teoría vamos a hacer de que más personas tengan acceso a conocimiento que podría cambiarles la vida, a que incluso el tema de regulación que mencionaste hace un rato pueda cambiar, porque el tema de regulación no existe, porque no hay el volumen necesario para que las entidades competentes digan, oye, acá hay un mercado nuevo y necesito controlar, no poner los parámetros. En sí, nosotros tenemos un podcast en YouTube, tenemos planes de educación en temas de formación para lo que es trading, desde básico hasta avanzado. Tenemos también el tema de asesoría, en general estamos tratando, tenemos el tema de canal de Telegram también, webinars y demás, digamos, beneficios educativos, que le queremos meter mucho punche, repito, para que la gente conozca, aprenda y aprenda bien, y sobre todo al momento de arriesgar, tenga una experiencia buena y no esté perdiendo dinero, ¿no? Porque algo que también le mencioné en el workshop es que acá hay una falsa idea de que el broker es feliz cuando uno pierde dinero, ¿no? Y la verdad no es así, es porque a nosotros nos conviene que el cliente siga operando para tenerlo como cliente y siga con nosotros durante todo ese proceso de aprendizaje en temas de inversiones, ¿no? Ok, ok, perfecto. Sí, muchos dicen, bueno, al broker no le interesa, que por un lado, o sea, yo creo que hay dos caras de las aristas, ¿no? Hay gente, claro, hay gente, por ejemplo, que dice, y en realidad es una realidad, ¿no? Tampoco hay que tapar el sol con un dedo, me refiero al hecho de que si uno, que es parte también del negocio, ¿me entiendes? Entonces, si yo gano o pierdo al broker, en general no le interesa, porque hay un spread que todos los brokers te cobran, ¿no? Entonces, eso es un punto aparte, pero también lo que tú mencionas del hecho de mantener a alguien en la plataforma utilizándolo es también un punto a favor, ¿por qué? Porque si bien es cierto, ganan por temas de comisiones, pero también es un cliente que está generando un ingreso a través del broker, entonces creo que es un ganar, un win to win, ¿no? Como nosotros le decimos. Tal cual, porque de hecho, también como bien mencionas, no hay que tapar el sol con un dedo, un broker es una empresa, es un negocio que necesita rentabilizar y siempre hay que aclarar cómo es que el broker gana, ¿no? Como bien mencionaste, el broker gana por spread y por comisión. De ahí podría hablar otro tema que es el tema cómo identificar un broker ideal de acuerdo a tu estrategia, a tu perfil para identificar también el tema de costos. Mucha gente a veces escucha spread cero y dices, uff, aquí es ideal. Y no te das cuenta el tema de comisiones, termina siendo mucho más que el tema spread. Pero eso lo podríamos hablar sin ningún problema. Ok. Es el siguiente bloqueo. Ok, ok. Por ejemplo, la otra pregunta que yo te quería hacer y que también la escuché en el workshop, para que un poco se pongan en perspectiva las personas que nos están escuchando, es que todas las preguntas, de hecho el cuestionario de preguntas que yo he traído para poder conversar es a raíz de las cosas que nos, digamos, por el tiempo ajustado que hubo en el evento. Sí, ya tuve que decir, ya bueno, ojalá me dé una entrevista para poder hacérsela de manera personal, cosa que se está dando, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 5 mil dólares para poder invertir. Entonces, hay, bueno, en este caso hay un área, creo que en el broker, en donde uno puede invertir, escuché cuentas spam, me parece, cuentas autogestionadas. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco acerca de ello? Sí, de hecho, para aclarar, para que se entienda, el broker como tal no maneja dinero. De hecho, MFX como broker no maneja dinero y eso hay que dejarlo claro. Lo que nosotros brindamos es una estructura para que pongamos gente con experiencia pueda manejar dinero, su dinero, y a la vez también manejar dinero de terceros, es decir, de sus inversores. Para este tipo de manejo existen las estructuras spam. Son estructuras diseñadas, una tecnología que te permite al gestor poder tener una cuenta con la suma total de sus inversores, cada inversor con su cuenta a título propio, con nombre propio, y al momento de operar este gestor, tanto las ganancias o pérdidas se reparten de manera proporcional en cada cuenta asociada. Y la otra tecnología es lo que ya se debe escuchar incluso en cripto, se maneja mucho el tema del copy, el copy trading, que es una tecnología que te permite al trader poder poner o exponer su cuenta para que gente que ve su ratio, su rentabilidad y todo lo demás pueda copiarse la operativa. Obviamente se implica un poco más de riesgo porque es necesario tener un capital igual o mayor, entender el tema de la graduación si quieres copiarlo al 100%, 50% o al doble, y sobre todo estar atento a la gestión del trader que estás ejecutando. El tema de la spam es distinto, ¿no? Si te permite poder gestionar y la operativa que tú utilices, el otaje que tú utilices, se distribuye de manera proporcional. Entonces va más que todo eso. Si tú tienes un dinero y de repente me comentabas que tú sí sabes operar, si operas o haces trading y tú quisieras manejar dinero de otras personas, podrías solicitar una estructura spam, ¿no? Ok, por ejemplo, yo que tengo ya operando aproximadamente 5 años en el mercado, digamos que podría abrir una cuenta en MFX y las personas que quieran replicar las operaciones que yo hago de manera intradía en el mercado, yo para poder abrir esa cuenta, digamos la abro con 5 mil dólares, ¿ok? La persona que está interesada en poder replicar esas operaciones tiene que tener 5 mil dólares o más, ¿correcto? Correcto. En general, siempre el sistema copy, estamos hablando de un sistema que tiene que ser un volumen muy similar, similar o mayor para que pueda replicar de la manera más ideal, ¿no? Sin implicar en pérdidas o, digamos, afectar a las cuentas que están copiando. Otra pregunta que antes que se me vaya quería hacerte, Julio, disculpa, era el tema de si yo quiero retirar mi capital, por ejemplo, llevo... Eso se hace antes de, o sea, el tiempo que yo como, digamos, yo estoy gestionando la cuenta. Por ejemplo, Luis está aportando el capital. ¿Él necesita tener el capital en un tiempo determinado o lo puede retirar en cualquier momento? Sí, es como una cuenta de gestión, una cuenta PAM. Eso depende mucho del trato que tengas con tus inversores. De hecho, la mayoría de gestores con los cuales trabajamos siempre manejan un tiempo de holgura para poder aguantar cualquier fluctuación del mercado. ¿Y eso por qué? Porque de hecho no es igual manejar una cuenta independiente, una cuenta propia, que manejar dinero de terceros. Entonces, el riesgo, la precaución, la gestión se maneja distinto. Y lo que buscas tú es quitarte la presión. Entonces, por tema de quitarte la presión para poder operar tranquilo, la mayoría de traders que gestionan lo hacen con una holgura mínima de tres meses. Es decir, operas tres meses y a los tres meses haces un balance y se hace el cobro de comisiones de éxito y se reparte y el cliente, si gusta, lo retira o si gusta, deja que siga capitalizando. Pero todo ese trato se tiene que hacer entre el gestor o trader que maneja y el inversor. ¿Y esto por qué? Porque también por un tema de responsabilidad del broker, nosotros no es que, digamos, por su caso tengo una cuenta que está manejando dinero y podría yo jugarme mi prestigio como broker para llevar a un inversor, a un posible gestor que podría quemar su dinero. Entonces, de hecho, existe la industria, sí, MFA Broker no lo hace. Entonces, por eso siempre brindamos la estructura y el gestor viene con sus inversores. Nosotros le brindamos toda la asesoría, tanto al gestor como a los inversores, al gestor para que su gestión sea profesional y dentro de la experiencia que tenemos poder también capacitarlos, ayudarlos para el tema de la aparición y el tema del inversor para que tenga la tranquilidad que tiene un broker que está respaldando y protegiendo su dinero en cualquier momento. Es decir, que no haya operativa inadecuada, que piense que el gestor pueda retirar o poner dinero y cosas así. Ok, o sea, aparte de que, por ejemplo, uno está aperturando una cuenta PAN, viene también el respaldo a nivel educativo y a nivel, digamos, operacional para todo el grupo que está aperturando la cuenta, todo el fondo de inversión que está migrando. Exacto, porque eso es importante porque nos ha tocado que muchos traders llegan y tienen una operativa muy, yo lo llamo a veces muy ansiosa. No es decir que quieren operar y quieren cobrar cada semana, cada semana, cada semana. Bueno, no con muchos, ¿verdad? No, es que pasa mucho en la industria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno tiene una orientación adecuada y haces esto, terminas a la larga perjudicando tu operativa. Porque una semana te puede ir genial, la siguiente semana genial, la tercera perdiste, la cuarta perdiste, y empiezas a trabajar con presión de recuperar la primera para que tu gestión no deje de ser atractiva para captar más inversionistas. Entonces, todo un tema que a veces traders nuevos o gestores nuevos no lo conocen por un tema de experiencia. Y nosotros buscamos por el tema de experiencia que ya tenemos brindarles esa asesoría. De repente, no lo hagas una semana, trate de manejarlo dos meses mínimo o tres meses. Y orientarlo a entender el tema de no ser tan cortoplacista. También por un tema hasta de rentabilidad, si quieres ganar. Es lo que compartíamos abajo, ¿no? El tema que en sí hay diferentes tipos de inversores, ¿no? Primero tendríamos que, digamos, partir del hecho de qué tipo de inversor eres tú, ver el riesgo que estás dispuesto a asumir, y de acuerdo a ello, obviamente, ya poner el dinero donde más te parezca. Hay gente que, como te decía mi hermano, es un poco más carry, años, o sea, operar así. Entonces, partiendo de ese punto, ya creo que el resto se va acomodando, ¿verdad? Claro. De hecho que sí, como ya lo mencionas, siempre es bueno entender cuál es tu perfil de inversor, Daniel. Pero entendiendo también en qué mercado estás. Porque, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato era de que si tú eres un gestor a largo plazo, quizás no te conviene un mercado tan de CFE, te conviene más un mercado bursátil, por costos, por beneficios, dividendos y otros factores más. Pero la gente, o los traders, o inversores que ingresan a este mercado, este es un mercado que nace para ser cortoplacista. Entonces, pero no tampoco tan cortoplacista. Entonces, tiene que ser un tiempo moderado para que al gestor le permita respirar, operar tranquilo, tener un beneficio, porque a la larga lo hace por un beneficio atractivo, y el inversor también ve un retorno mucho más atractivo en un tiempo moderado. No estamos hablando de dos, tres años, estamos hablando de repente de tres, seis meses. Es un tiempo prudencial para que ambos ganen, ambos ganen y tengan un beneficio bastante atractivo. Julio, justo ahora que hablas de temas de beneficios y también perfil de inversionistas, hay un paradigma en el mercado que yo comparto mucho también en los videos que hago para el canal cuando hablo sobre análisis técnico, y es el tema de rentabilidades, ¿no? Si bien es cierto, hay traders que te pueden dar un 8 o 10% mensual, yo quería que en base a la experiencia y también tú que estás más involucrado en un exchange tan grande como SMFX, que nos hables un poco del tema de rentabilidades. Muchas personas nuevas que quizás están viendo este video piensan que este mercado es un 15, un 30, un 40%, duplicar, triplicar cada semana, que sí se puede, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta el tema, el grado educativo, la experiencia que uno tiene, ¿no? Entonces quería un poco que puedas aterrizar esta idea del tema de rentabilidades, más que todo para las personas nuevas, ¿no? O para las personas que no están tan familiarizados con el trading puro y duro, ¿verdad? Intradía. No, de hecho, eso es un tema muy importante y es que lamentablemente con la cantidad de información, videos y demás que vemos en redes, en las cuales vemos a traders vendiendo lujos, lambos y demás, de hecho hay que entender muchos factores. El tema de con qué capital empezaron, el tema de en qué país están, el tema del ingreso que tienen. Cuando hablamos de rentabilidad en un mercado como este, en un mercado que de por sí ya tiene un riesgo alto, yo tengo la formación tanto de bolsa como la del CFE, la de mercado financiero. Y de hecho, cuando hablamos de bolsa y hablamos siempre de plazos, hablamos de plazos mínimos de un año, y la rentabilidad es tranquilamente de un 7, 6, 8% y dices, wow, estoy tranquilo. Si vemos fondos que pueden manejar inversores multimillonarios, Warren Buffett y demás, estamos hablando de que hay años en los cuales incluso terminan en negativo. Igual, tú dices en cuánto, en menos 5, menos tanto. Y a veces cuando ingresa al mercado CFE dices, oye, pero eso yo lo puedo hacer en un día, o eso lo puedo hacer en una semana. De hecho, se puede, se puede, porque el apalancamiento te permite. Pero cuando hablamos a lo que mencionaste, el tema de experiencia, consistencia, y mantenerte vivo, por decirlo de alguna manera, en este mercado, necesitas tener un plan, una estrategia que haga y te controle esas ansias. Es decir, ¿qué es lo más sano? Que le saques un 5% al mes, quizás un 3%, pero esto también depende de cuánto capital manejes. Porque, de hecho, tenemos muchas personas que dicen, abro mi cuenta con 100 dólares y quiero llevarla a 10 mil en un mes. Bueno, es posible, es posible, pero no es lo recomendable. Porque te arriesgas, no solo en tema de perder el dinero, sino es toda la presión emocional que esto tiene. Porque el mercado tiene temas psicológicos, emotivos, temas de capital, de ansiedad, saber si ese fue tu ahorro, o te estás jugando la mensualidad, te estás jugando la comida de tus hijos. De hecho, y esto parte para cualquier mercado y es principio básico para el tema de inversiones. Nunca invertir un dinero que no estés dispuesto a perder. Y no porque lo vayas a perder, sino para que este dinero no afecte tu tranquilidad y tu armonía. En general, tu equilibrio económico. Estoy yendo al punto. De hecho, lo más sano es que cuando tienes una cuenta, lo veas como sacarle un 3, un 5%. Está bien. Está muy bien, de hecho. Pero estamos acostumbrados también a consumir tanto en las redes. Gente que dice, no, esto yo hago 10.000 dólares al mes, pero ¿de cuánto? No es lo mismo un 5% de 100 dólares que un 5% de 100.000. Entonces, en volumen obviamente se ve más atractivo el de los 100.000. Pero hablando en termos básicos también de economía, es sano, 3, 5% estamos bien, al mes estamos bien. Estamos hablando como que de un 36% anual. Y teniendo en cuenta acá los bancos aquí en Perú, ¿cuánto te ofrecen por depósito? De hecho, el mercado te lo permite. Y te lo permite, y ahí repito, el tema de control emocional, para que si tú te planificas en una semana sacarle un 1% a tu cuenta, tranquilo, con una operativa tranquila, sin exponerte tanto, y el siguiente no sacas nada, terminas flat, el siguiente sacas uno, el siguiente sacaste el otro uno, 3% al mes, podría sonar poco, pero es mucho a largo plazo, siempre pensemos a largo plazo, es algo muy sano y muy bueno. Si le sacas un poquito más, pero controlando las emociones, también está bien, pero todo depende de la estrategia y sobre todo del capital que tengas. Ok, no, sí, muchas gracias por esas recomendaciones. Ha dicho muchas cosas ciertas, que de hecho, ya en la edición, en la editoria, seguramente lo va, hay chamba para el editor, hay palabras claves y frases que me han parecido muy interesantes. Y lo otro que yo te quería consultar, Julio, era el tema de, hay mucha incertidumbre ahora en el mercado, creo que como Chain no son ajenos a esto, y también quería ver cómo es que van a abordarnos, si bien es cierto, creo que, no sé, desde tu punto de vista, si consideras que ya estamos en una recesión, y también, cómo es que, como Chain, ustedes lo van a abordar, ¿les afecta de alguna u otra manera esta incertidumbre en el mercado? ¿Y cómo, digamos, ustedes ven, en temas ya de operaciones, cómo se van a manejar durante los próximos años en esta incertidumbre financiera que está habiendo a nivel mundial? Ya, mira, para serte muy sincero, todo tipo de situación de incertidumbre para el mercado es muy bueno, porque te genera exactamente esta volatilidad que uno le puede sacar el provecho. Como empresa, no estamos preocupados, porque de hecho estamos bien estructurados como para poder sopesar cualquiera de estos inconvenientes, pero yendo comercialmente hablando, siempre es una oportunidad. Y de hecho, una de las cosas que pasa mucho aquí, con el público puntualmente peruano, es que a veces nos centramos tanto en las noticias que pasan en el país, tipo de cambio, tema de gobierno y otros factores más, y no nos ponemos a ver realmente lo que está pasando en economías que realmente influyen en este bloque, incluso latinoamericano, y que realmente este tipo de noticias, más que, no sé, darnos miedo y demás, podrían en cualquiera de estos mercados, tanto cripto como también en el mercado de CFDs y Forex, darnos una oportunidad, porque exactamente nos abrían la mente para poder conocer esos mercados y sacar el máximo provecho. De hecho, a nosotros nos pasaba mucho, la gente decía, no, que Estados Unidos, que por aquí, que por allá, y acá yo me acuerdo que conversaba con algunos amigos y estaba acá en el tema presidencial y demás, y la gente estaba tan enfocada acá y me decía, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y yo la verdad estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque está pasando algo mucho más importante en el cual me está dando una oportunidad de ganar dinero con conocimiento, con toda esta experiencia, y la verdad, esto se puede solucionar si simplemente lo hacemos de tal forma. O sea, a veces maximizamos cosas y no nos vemos a nivel macro, ¿no? Lo que realmente podríamos aprovechar. Ok, ok. Julio, aprovechando esto ya para cerrar este tema, era el tema de las criptos. Ya. Hay un... Me pareció muy chévere tu expo, ahí en el workshop sobre criptos, hablando el tema de diferentes altcoins para poder acumular en general. ¿Y cómo ves el panorama cripto? Hay mucha gente que entró al mercado en 50, en 55. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas, no? A todos ellos. De hecho, como lo dije en el workshop, en el blockchain con, hay mucha gente que se deja guiar por las noticias, o por blog, o por influencers, ¿no? Todo el mundo en ese momento, cuando hubo un rally alcista de las criptos, tú veías a gente que no tenía nada que ver en el mercado y te decía, compra tal... Compra tal moneda, compra tal cripto. Entonces, todo el mundo decía, oye, ¿y tú qué haces? Y la gente lamentablemente hacía lo que hacían, lo que decían. Y a la hora terminaban comprarnos cualquiera y en muchos casos le dio la suerte que en un rally alcista cualquier cosa te daba retorno. No, pero sin el conocimiento necesario, y de hecho, algo que conversábamos hace un rato, el tema de... Conozco mucha gente que sabe de criptomonedas, un montón. Yo conozco lo necesario. No estoy muy metido en el mundo, pero sin embargo, algo que siempre comparto con personas así, es el tema de compartirle mi conocimiento en el tema de análisis técnico y poder aplicarlo con el conocimiento fundamental, si se puede llamar así, en tema de criptoactivos en sí. Entonces, lo que más me gustó hablar en este workshop era el tema de incentivar y, digamos, resaltar que mucha gente que quiere buscar una joyita, que quiere buscar meter dinero y pensar que va a tener un boom y que va a triplicar, cuadriplicar o incluso mucho más su capital, puedan y apliquen análisis técnico para saber en qué momento entrar. De hecho, en los criptoactivos se pueden aplicar el análisis técnico sin ningún problema. Si lo combinas con el tema fundamental y con toda la información que tiene el mundo, a diferencia de nosotros, los criptoactivos tienen todo en CoinMarketCap y demás, está todo ahí, y volúmenes y todo lo demás. Entonces, lo aplicas y con eso sacas el máximo de provecho y, sobre todo, no pierdes dinero. Sí, sí, es lo más importante. Y es lo que justo acabo de decir algo muy importante y qué bueno que respaldes al menos esa idea. Muchos piensan que ya tiene buena fundamental este proyecto, pero ya, o sea, entro nada más al mercado, ¿no? En cualquier momento, no miren el contexto y que dicen que algunos, las gráficas, es bien, que no tiene nada que ver las gráficas con la fundamental o que entro porque entro. Y bueno, ahora se están dando cuenta, quizás, con este contexto de mercado, con esta caída que verdaderamente sí importa un cierto para tomar decisiones en el mercado del análisis técnico, no sea en criptomonedas, sea en acciones o en cualquier... En cualquier activo. En cualquier activo. Que tenga una cotización. De hecho, el análisis técnico, muchas veces, cuando me tocaba empezar en este mercado, decían, no, eso no es cierto, eso es azar. Es una timba, por decirlo de una manera. Y nada que ver, el análisis técnico, la gráfica que nosotros vemos en el análisis técnico, exactamente, el traslado de información de cotización. Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos un análisis técnico en velas japonesas, estamos hablando de que te está dando información importante, información real, de qué precio abrió, en qué precio cerró, hasta qué punto máximo llegó, hasta qué punto mínimo llegó en una temporalidad en la que veas. Entonces, estamos hablando de estadística, de información real. Y esa información real, como cualquier mercado, te permite incluso interpretar situaciones, emociones, psicología del mercado para saber cuándo el mercado ya puede estar en un punto de sobrecompra o en un punto de sobreventa y ahí confirmarlo con toda la información fundamental que puedas tener para tomar una decisión mucho más acertada. Y repito, por sobre todo para cuidar tu capital. Buenazo, buenazo. Gracias por esas aclaraciones. Y quiero tocar esto, que nos puedas dar tu punto de vista. ¿Ves una caída en los mercados? Que no se aconsejo de inversión ni nada, en los mercados, pero ¿qué me dices de esto? De hecho, el tema de workshop me pasó algo muy gracioso porque estuve dándole mil vueltas cuando estaba preparando el tema porque de hecho el tema era las mejores altcoins como oportunidades de inversión y yo soy muy cuidadoso al momento de dar un consejo de inversión porque hay que tener un consejo de inversión de quienes son especialistas. Tengo formación de gestor y analista de inversiones pero aún así son muy cuidadosos en decirle a alguien hace esto o no. Por eso es que prefiero decirle esta es la lista estudiala y analiza cuáles se ajusta más a tu oportunidad pero si me preguntas algo más lo confirmo con análisis técnico y tomo una decisión. Entonces, de hecho, cuando hablamos de cómo veo el mercado de criptos por lo menos lo veo en una pequeña corrección hablando siempre de las principales Bitcoin, Ethereum tienen una pequeña corrección que justo lo mostré en el blog para poder definir su dirección final si puede tener digamos una pequeña alza al precio o puede seguir cayendo que sería lo más natural. De hecho, aún tiene espacio para corregir y no es malo podría ser una oportunidad de compra muy buena. Eso es a veces lamentablemente lo que no entiende la gente. En el caso de CFS te permite exactamente vender y poder aprovechar ese movimiento. Para las personas que se quedaron enganchadas con Bitcoin a 50 a 60 de hecho si ya tienen la cripto esperar o encontrar un punto en el cual incluso puedas vender para poder con lo que recuperaste analizar técnicamente una posible hasta dónde podría llegar y quizás ya no tienes una Bitcoin de repente puedes comprarte dos al precio en el cual esté. Si de repente llegas a 15 y lo estás vendiendo no sé se me ocurre a 30 partes ya tienes dos y tranquilamente puedes esperar el real y al cista que por sí ya muchos especialistas también predicen para el Bitcoin como tal. Buenazo buenazo bien vamos vamos a ir terminando esta entrevista pues hay un dicho que ahora se me viene a la mente y también estaba apuntando en mi agenda y que he aplicado en muchas oportunidades en el mercado durante estos últimos años y hay un dicho que dice selling may and go away vende en mayo y retírate de los mercados y la gente pues y esto se da a raíz de que los grandes inversores institucionales pues se van a los Alpes se van a las montañas en mayo y pues regresan en los mercados como en octubre en noviembre si nosotros analizamos la gráfica hemos visto que muchos de los activos más importantes más líquidos del mercado hablando de forex euro dólar australiano y hablando pues de de lo vi también en criptomonedas he visto que se ha repartido por tres años consecutivos si analiza las gráficas esa frasecita se ha se ha repetido en criptos y durante los últimos años también en activos como que te mencioné forex tienes alguna alguna frase o algún cliché en este mercado que operes en base a ello yo tengo por ejemplo el selling may and go away no sé si compartes esa idea en lo personal no pero lo que mencionas es muy cierto o sea de hecho si uno ve las gráficas de los principales de las principales criptos te vas a dar cuenta que siempre entre noviembre diciembre enero terminan teniendo un ancha bastante considerable y van un poco corrigiendo entre febrero marzo febrero marzo abril y mayo y ahí ya empieza toda una incertidumbre global es muy cierto en el tema de las monedas en el tema de forex si es algo distinto porque en el tema de las monedas cada moneda como ya sabemos representa la economía de un determinado país entonces pasa algo distinto porque de hecho tienes toda la fluctuación durante el mercado y los meses de diciembre y enero generalmente ya empiezas a cerrar balances y entonces empiezas a haber más movimiento sí pero por un tema de fluctuación que se podría yo lo considero manipulación la verdad porque tratas de cerrar tu economía bien para decir oye yo estoy tranquilo yo estoy bien pero en el tema de cripto sí y yendo a tu pregunta no tengo una frase así como que diría pero sí algo de reclito y te lo dije hace un rato no inviertas algo que no estés dispuesto a perder eso sí es clave perfecto perfecto bien Julio para ir terminando quería que nos puedas brindar un poco información de divulgación del broker en qué página web twitter linkedin para poderlo poner bueno en la parte derecha del vídeo y también obviamente tiene que estar en la descripción de hecho pueden ingresar a la página web broker mfx.com mfx broker en las redes sociales como instagram tiktok facebook y canal de youtube en el canal de youtube tienen mucha información que vamos a ir sumando el tema del podcast con entrevistas a grandes inversores también es muy bueno ya si viene la segunda temporada del podcast y también estén atentos porque vamos a estar lanzando el tema de los cursos webinars y demás talleres para el público en general Julio un último mensaje para las personas de la comunidad y en general las personas que van a ver esta entrevista claro que si no se guían de las redes sociales no se van a ser millonarios de la noche a la mañana y más aún sin conocimiento y sin experiencia es decir sin práctica practiquen mucho estudien mucho existen cuentas demo cuentas de prueba en la cual no necesitas depositar o fondear practiquen en eso sigan a personas realmente con un crecimiento evidenciable y la verdad los esperamos cuando gusten estamos acá para conversar y hablar del mercado cuando gusten listo muchísimas gracias Julio por tu tiempo muchas gracias al equipo de MFX por haberme recibido aquí en sus oficinas en Lima y creo que las preguntas han sido bastante respondidas puntualmente bueno muchas gracias Julio muchas gracias Luis quien está detrás de la cámara y bueno mi nombre es Ricardo Basto acá en las oficinas de MFX en Perú y conmigo será hasta una próxima oportunidad chao chao gracias Julio muchas gracias a ti muchas gracias a ti